Hola, te traigo tres fragancias principales en las que hay que ahorrar para gastar. Aromas para los cuales vale la pena ahorrar. Número tres tenemos a Lorenzo Pasaglia y es Cherry Ink. Este perfume es interesante, riquísimo, un prospecto de delicadeza, de destrucción en cuanto a potencia porque es extremadamente potentísimo y una fragancia dulce, amendrada, afrutada, muy rica de fondo y un poquito con un toque alicurado. El perfume tiene notas principales de cereza, almendra, ron, vino, mirra y almizcle. Es un perfume que se manifiesta intensamente desde las primeras atomizaciones y no desaparece hasta llegar a unas 18 horas en la piel. Una estela súper pesada y por eso es que hay que moderar las atomizaciones. La otra cosa que a mí me gustó muchísimo es que es un extracto de perfume de 50 mililitros donde la necesidad de utilizar este perfume se va dando poco a poco porque al inicio viene siendo como una sensación de huele a cereza pero después cuando evoluciona y tiende a agarrar ese toque de ron, ese toque alicurado, de mirra y de vino, esto se vuelve una obra maestra de esta casa de perfumes que a mi punto de vista deja impresionados a los olfatos expertos. Vale la pena y recomendado para jóvenes como para personas adultas en ambientes de frío, otoño o invierno. Y es Cherry Ink. Siguiente fragancia tenemos a Serge of Alexandria 2. Alessandria 2 de Serge of es un perfume magnífico, opulento, olor a millonario, olor estupendo, olor favorable, donde enriquece el nivel del sistema olfativo con muchas maderas. La fragancia también llega siendo cálida y muy almizclada. Las notas que predominan es el palisandro, la manzana y el cedro. Es una fragancia que tiende a jugársela muchísimo porque se siente potente, se siente rico, pero no es una fragancia que sea de llenar un cuarto. No, es muy equilibrada, una estela moderada, pero se percibe bien, se siente fina, se siente opulenta, se siente un olor súper mega encantador, donde llama la atención poderla utilizar. El precio es caro, pero vale la pena tenerla. Es una de las fragancias firma de muchos artistas y de muchas personas que gobiernan en el mundo y son súper poderosos. Este perfume es clase en una botella. En pocas palabras, la masculinidad se percibe en esta fragancia. Longevidad alrededor de 10 horas en la piel, una estela moderada de principio a fin y recomendada para utilizarse en eventos formales o semiformales, o inclusive para llamar la atención. Serge of Alexandria 2. Y por último tenemos a Perfums de Marlin o Ahan. Esta es una fragancia deliciosa. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Pasa desapercibida por muchas colecciones, no lo sé por qué, pero creo que muchas personas se van más del lado de Percival, se van más del lado de Sedley, se van más del lado de Ero, se van más del lado de Light and Exclusive o de Light and Normal, pero dejan en el avispero a esta fragancia. Y esto es calidad pura, es magnífico. Se siente dulce, se siente ambarada, se siente cálida, se siente amaderada, se siente con un toque dulce de fondo, donde la fragancia tiende a emanarse, tiende a evolucionar drásticamente y sentirse opulento. Las notas que predominan es la canela, la miel, osmanto y el ámbar gris. El ámbar gris es la vida del perfume y le da esa sensación moderna sin llegar a ser tan, pero tan madura. Y eso es lo que a mí me encanta muchísimo. La opulencia de la fragancia es extrema y la puedo recomendar para utilizarse de noche en eventos formales, semiformales, para llamar la atención. Va únicamente en ambientes de frío, así que ojo en eso, pero la recomiendo para jóvenes y personas adultas. Longevidad, alrededor de 10 horas en la piel, una estela moderada y tremenda fragancia para ahorrar y comprársela. Vale la pena tenerla en la colección. Y es Perfums de Marley o Ahan. Amigos, hoy consulta estas tres bellísimas fragancias. No pueden seguir en la atención en el comentario y si gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!